Te explico en este vídeo por qué y cómo se producen los mareos en la vejez. Es un problema frecuente en esta sociedad moderna, sobre todo porque la gente cada vez llega a edades más avanzadas y esto contribuye a que se produquen estos mareos. Te lo voy a explicar en este vídeo por qué, cuáles son las diferentes causas que se pueden dar para que se produzcan estos mareos en la vejez. La primera es una afectación o un mal funcionamiento del propio oído, que es uno de los órganos del equilibrio. Pueden ser debido a una infección, a un tapón, pero también se pueden dar por lo que llamamos otolitos, que son pequeñas partículas que flotan dentro del oído y que pueden dar esa sensación de inestabilidad. O también enfermedades del nervio acústico, por ejemplo un neurinoma del nervio acústico, que es una especie de tumoración benigna, pero que da uno de esos síntomas, como uno de esos síntomas es el mareo o la inestabilidad. Puede haber también, propio en las personas mayores, las alteraciones cardíacas. Una arritmia cardíaca va a cambiar, va a alterar el flujo sanguíneo hacia la cabeza, hacia el cerebelo, hacia el oído, provocando también estos problemas de mareos. Y por último, tal vez sea el problema más frecuente, que más nos atañe a nosotros los fisioterapeutas, será la artrosis cervical, el desgaste de las vértebras cervicales. Este desgaste va a provocar una alteración del riego también hacia el cerebelo o hacia el oído. Te lo explico con este esqueleto. Ves que tenemos dos arterias vertebrales, una a cada lado, va, diríamos, por un canal dentro de las vértebras cervicales. Bueno, pues cuando hay esta artrosis, se producen unos picos de artrosis, como unas rebabas, que sobresalen de estas articulaciones, que van a invadir el recorrido de esta arteria. La arteria roja que vemos aquí en la imagen, lo va a hacer como un recodo, lo va a estrechar de alguna forma, unido a que estas arterias con la edad se endurecen por la llamada arteriosclerosis. Entonces, ambos factores, el endurecimiento de las arterias, más esos picos del oro que comprimen, que aplastan, diríamos, y estrechan la luz de esa arteria, va a disminuir el riego hacia el cerebelo, que tenemos aquí, que es un órgano de equilibrio, y hacia el oído interno. Y la disminución de ese riego va a determinar que también puedan padecer estos vértigos y estos mareos. En cualquier caso, también siempre en los problemas de vértigos y mareos hay que aludir a los posibles factores tensionales. El estrés provoca un aumento de la tensión de los músculos del cuello, de la nuca en particular, y también favorece que haya un déficit de este riego. Aunque sea una persona mayor, no es tan frecuente esto en personas mayores, pero también puede darse. Que este estrés sea responsable, junto con los otros factores que os he explicado, de estos mareos y estos vértigos. En este caso, en el caso de envejecimiento, poco tratamiento tenemos más que mitigar, darle movilidad al cuello, con masajes, con una terapia manual por parte de tu fisioterapeuta. Y en el caso de que haya estrés, siempre tienes los tratamientos que te propongo en estos vídeos de esta temática sobre los mareos. Tratamientos a base de plantas medicinales, a base de la alimentación, a base de tener en cuenta ese componente emocional. Tienes otros vídeos, te explico estos otros componentes, aunque no son los más frecuentes, en los mareos de gente mayor, sí los debes tener en cuenta porque se pueden añadir. Tienes toda esta información sobre los vértigos y los mareos en este, tu portal de fisioterapia online.